plásticamente la temperatura, Gaby Lozoya. ¿Qué tal, Gregorio? Así es, tal como lo pronosticamos, desde días anteriores estuvimos avisándoles sobre esta baja de temperaturas que se estaría presentando en los siguientes días. Todo esto se debe a que el frente frío número 26, curiosamente, se vio reforzado por el frente frío número 28 de la temporada que estaba ingresando el día de ayer. Es por ello que el frente frío número 26 es el que está causando toda esta inestabilidad, presencia de lluvia, el descenso en las temperaturas, potencial de caída de agua-nieve, únicamente para las sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila, para que lo tomen cuenta y también tenemos evento norte sobre el litoral del Golfo de México. Muy bien, pues estas condiciones han de prevalecer esta semana, ¿no? Esta semana, ya para el viernes, viene un poquito de cambio en las condiciones de cielo y un ligero ascenso en las temperaturas. Muy bien, pues adelante con todos los detalles. Vamos con Gaby Lozoya. Gracias, Gregorio. De momento aquí en el centro de la ciudad, la temperatura bastante fría, 7 grados centígrados, tenemos el viento completamente en calma, la humedad bastante elevada, ya que están registrándose lloviz mal ligeras en algunas zonas del área metropolitana, se mantiene en el 95% y la presión atmosférica en 1026 milibares. Para el día de mañana, nos espera un cielo todavía completamente nublado, tendremos la máxima alcanzando tan solo 11 grados centígrados, la mínima será de 5 grados. Y en los siguientes 5 días, jueves y viernes, mayormente nublado el cielo, valores mínimos de 6 y 7 grados, máximas de 12 y 16. A partir del día sábado, se despeja un poco el cielo a parcialmente soleado y tendremos valores máximos de temperatura que aumentan desde los 19 hasta los 20 grados. Las mínimas también se recuperan ligeramente desde los 8 hasta reportar los 12 grados centígrados. Para el día de mañana, completaremos un total de luz solar de 10 horas con 44 minutos. Las salidas esperarán 7 con 27 y la apuesta será a las 18 horas con 11 minutos. Nuestra fase lunar actual es una luna cuarto menguante que dio cambio justamente la madrugada de este martes a las 3 horas con 46 minutos y volveremos a cambiar de fase lunar el 20 de enero a las 7 horas con 14 minutos a luna nueva. Hasta aquí con el reporte del pronóstico del tiempo, vuelvo más adelante con más información. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad, marcando 7 grados centígrados, el viento permanece en calma, la humedad bastante elevada con el 95% y la presión atmosférica elevada también en 1026 milibares. Para el día de mañana, tome sus precauciones, un cielo completamente cerrado, alta la probabilidad de lluvia mínima de 5 y máxima que llegará tan solo 11 grados centígrados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente los saludo con muchísimo gusto. Son las 7 con 31 y de momento aquí en el centro de la ciudad, el termómetro continúa registrando 7 grados centígrados, una temperatura bastante fría y gracias a que la humedad se mantiene elevada, es posible que la sensación térmica sea aún más baja de lo que está marcando el termómetro. Tenemos el viento completamente en calma y la humedad en 1026 milibares. Para que lo tome en cuenta, el día de mañana, miércoles, ya a mitad de semana, tendremos un cielo completamente cerrado. La mínima será de tan solo 5 grados y la temperatura máxima llegará a los 11 grados centígrados con probabilidad de lluvias ligeras a lo largo del día. Jueves, misma condición de cielo, valor mínimo de 6, máxima de 12 grados. El viernes disminuye la probabilidad de precipitaciones, la mínima será de 7, la máxima llegará a los 16 y para este fin de semana, condiciones de cielo un poco más estables, de completamente despejadas, a parcialmente nubladas, viene un ligero ascenso en las temperaturas máximas, variando entre 19 y 20 grados y las mínimas oscilarán entre los 8 y los 12 grados centígrados. A continuación, vemos la imagen de satélite, muchísima nubosidad sobre gran parte de la República Mexicana. Les platico lo que sucede actualmente en nuestro país. Tenemos al frente frío número 26 con características de estacionario que se extiende sobre el sureste, oriente, incluso hasta el noreste de la República. Este frente frío número 26 ha sido reforzado por el ingreso de aire polar que justamente el día de ayer se veía sobre el norte y noreste de la República, provocado por el frente frío número 28. El frente frío número 26 es el que está causando toda esta inestabilidad. Tenemos nublados y precipitaciones para entidades del norte, noreste, oriente, sureste, incluso en la península de Yucatán también se mantiene la probabilidad de lluvia. El marcado descenso de temperaturas se estará registrando en entidades del norte, noreste, sobre el centro y oriente de la República. Evento norte con rachas de hasta 60 y 80 kilómetros por hora sobre el litoral del Golfo de México y sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Tenemos también que existe la posibilidad de caída de agua-nieve sobre la sierra de lo que es Chihuahua, Durango y Coahuila. El nuevo frente frío que tenemos localizado al noroeste del país será de corta duración y está ocasionando nublados y precipitaciones para la península de Baja California y principalmente para el estado de Sonora. También se pronostican nublados y precipitaciones en entidades del occidente y sur de la República provocado por el ingreso de humedad que viene del Océano Pacífico. En Saltillo la mínima será de 6, para mañana la máxima llegará a los 21 grados. En Chihuahua 1 grado centígrado será la mínima máxima de 18 con un cielo medio nublado. En Macalentejas la mínima registrará los 6, en Laredo 5 con 8 con un cielo completamente cerrado. Torreón 2 con 19 en Tampico potencial de precipitaciones, marcando la máxima 25 grados al igual que en la capital sonorense. En la ciudad de Mérida todavía el día de mañana se pronostican fuertes precipitaciones, mínima de 19 y máxima que llegará a los 24 grados. El día de mañana la salida del sol se espera a las 7 con 27, la apuesta será a las 18 horas con 11 minutos, dándonos un total de luz solar de 10 horas con 44 minutos. Nuestra fase lunar actual se la presenta, es una luna cuarto menguante que dio cambio esta madrugada a las 3 horas con 46 minutos y nuestra próxima fase lunar dará cambio el 20 de enero a las 7 horas con 14 minutos a luna nueva. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo, vuelvo más adelante con más información, continúen con nosotros. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad de Monterrey marcando 7 grados centígrados a esta hora de la noche, son las 8 con 32. La lluvia ha parado de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, sin embargo recuerda manejar con mucha precaución ya que el pavimento sigue húmedo. El viento completamente en calma, la humedad bastante elevada, 95%, es por ello que la sensación térmica es menor a lo que está marcando el termómetro y la presión atmosférica se mantiene en 1027 milibares. Para el día de mañana, recuérdelo, tómelo en cuenta, un cielo completamente cerrado, abrigue bien a los pequeños por la mañana, la temperatura mínima marcará tan solo 5 grados centígrados, se espera que la máxima llegue a los 11 grados y tendremos alrededor de un 50 a un 60% de probabilidad de que se registren lluvias aquí en el área metropolitana en forma ligera. Jueves, condición de cielo similar, cielo completamente cerrado, mínima de 6, máxima que llega a los 12 grados para viernes y sábado, se aleja ligeramente el pronóstico de precipitaciones y comienza a subir el termómetro, mínimas de 7 y 8, valores máximos de 16 y 20 grados y para domingo y lunes un cielo ya completamente despejado la próxima semana con valores máximos entre los 19 y los 20 grados y las mínimas seguirán ascendiendo entre los 11 y los 12 grados. A continuación vemos la imagen de satélite, el frente frío número 26 que se vio reforzado por el ingreso de aire polar que venía por supuesto del norte de Canadá, este frente frío lo tenemos con características de estacionario extendido sobre el sureste, oriente hasta el noreste de la República y está causando mucha inestabilidad para los estados tanto del norte, noreste, oriente, sureste y el interior de la península de Yucatán, manteniendo presencia de nublados y por supuesto pronóstico de precipitaciones en algunos de estos sectores de fuerte intensidad. Tenemos también evento norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora que se registran sobre el litoral del Golfo de México y sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. La masa de aire frío estará abarcando gran parte de la República Mexicana generando un ambiente frío por supuesto en la mayor parte del país, al norte, al centro, al noreste y al oriente de la República. Tenemos un nuevo frente frío de corta duración que se localiza al noroeste mexicano, estará causando nublados y precipitaciones para la península de Baja California y para las entidades del noroeste del país. Este frente frío está interactuando también con esta corriente en chorro, todo este ingreso de humedad y nubosidad que viene del Pacífico, estará abarcando también parte del occidente y sur de la República Mexicana en donde también se prevén nublados y precipitaciones para las siguientes horas. En Saltillo mañana un cielo completamente cerrado, mínima de 6, máxima que llega a los 21 grados centígrados, sobre Tampico, condición de cielo similar al igual que en Laredo, en donde la mínima marcará tan solo 5 grados para la de Texas y la máxima llegará a los 8 grados. En Torreón 2,19 al noroeste del país, valores máximos de 25 grados. En el DF un cielo completamente despejado se prevé para el día de mañana, 11 la mínima, máxima de 22 grados. El día de mañana estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 44 minutos, debido a que el sol saldrá a las 7 con 27 y la puesta se espera a las 18 horas con 11 minutos. Le presento nuestra fase lunar actual, una luna cuarto menguante, que dio cambio esta madrugada a las 3 horas con 46 minutos y nuestra próxima fase lunar será una luna nueva, que dará cambio este próximo 20 de enero a las 7 de la mañana con 14 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo, los espero en el avance informativo de las 11 de la noche.